Cristian Galván, jugador de Santa María. Se les complicó el partido, ¿no? Pero pudieron empatarlo, no les alcanzó para remontarlo y siguen sin poder ganar. Buenas noches, contó primeramente. Se me cumplió el partido, pero... Tuvimos ahí para remontar, pero los partidos son así. Para tener en cuenta que también una buena capacidad de reacción tuvieron ustedes, ¿no? Tener ese marcador. El profesor no dijo que teníamos conciliado para remontar el partido, pero gracias a Dios no se perdió. Un punto más, como usted dice, no sé quién puede ganar, pero este campeonato es largo y vamos por fecha por fecha. Este partido vale con todo. ¿Qué creen que les está faltando? Nos está faltando la definición, más que nada, creemos. Teníamos y llegamos, pero no la convertimos. Y el que hace los goles gana. Tenso ese final, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta el arquero estaba participando en las jugadas de ataque. En el último partido hicimos Péntaco, con nuestro arquero. Estábamos ahí para ganar. Lo que gracias a Dios no se perdió también. ¿Sientes que ha sido injusto, valga la redundancia? Sí, nos quedamos con la espina porque nosotros creíamos que teníamos la confianza que lo ganábamos el partido. Gracias a Dios tampoco no se perdió y tuvimos un empate. Un dolor amargo, pero ahí estábamos. Listo, muchas gracias. Saludos para... ¿Se puede ganar? Sí, sí. Saludos para mi familia, para mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre. Saludos para toda la gente de Santa María. Saludos para toda la gente de Santa María.